Ella tiene un pibe que nos molesta, no sé si es el ex o el de ahora, pero eso no importa, conmigo ya está Por eso salimos encapuchados, yo soy en verdad que la tiene mal El otro nos vive buscando, parece que comió la peli de Slender Man No sé qué más, no sé qué más, jodíamos el día y la noche, na Es una vampira y yo Drácula, pasamos la vida a la oscuridad Solamente nos pasamos el reto pensando en cómo salir sin que nos vean Y que los bucones que molestan se queden en la casita viéndonos velar Ay, 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 ay Ay, 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 ay